Hola, soy Mario Laucina Alvarado, directora del cortometraje de animación Tierra Finita, junto con Isidro Jiménez Gómez, y bueno, os queríamos mandar un fuerte abrazo desde Madrid y esperamos que el visionado de nuestro cortometraje sirva para seguir concienciando acerca del mayor reto al que nos enfrentamos la humanidad, el cambio climático, y con ello el agotamiento de recursos naturales y la extinción de especies. Así que, bueno, nosotras seguiremos haciendo cine para recordar que nuestro sistema económico debe insertarse dentro de los límites biofísicos de nuestro planeta, así que nos queda muchísimo por hacer. Muchísimas gracias por haber seleccionado nuestro trabajo y esperamos que disfrutéis muchísimo de este maravilloso festival. Gracias, un saludo. Hola, gente linda de Morelia. Soy Aline Romero, la directora del cortometraje Psychophonic. Les invito a ver el cortometraje en el Ficubac. Este cortometraje es el resultado final de mis estudios de maestría en Stop Motion. Es un cortometraje animado y fue hecho con mucho cariño, con mucha dedicación, con mucha paciencia y tiempo. Así que les invito a verlo. Es muy cortito, pero lo van a disfrutar, se van a reír. ¡Saludos! Hola, bienvenidas todas las personas que están viendo este video. Me presento. Soy Nadia Velázquez, directora y productora del cortometraje Pandemiau, un cortometraje nacido en distintas ciudades a lo largo de Chile, creado por cinco estudiantes universitarios y audiovisual. Estamos muy contentas y contentos en participar de este festival. Así que dejamos a todas las personas invitadas a ver nuestro cortometraje que trata sobre Bruna, una gatita solitaria y gruñona que intentará vivir con su familia humana en el mismo espacio luego de una pandemia y los obliga a permanecer encerrados. Al principio, gran parte de las personas nos sentimos abrumadas por este nuevo contexto, esta nueva situación, las nuevas rutinas. Así que de cierta manera podemos entender un poco a Bruna. Este cortometraje está realizado con mucho cariño y amor, así que desde parte del equipo envío un fuerte y enorme abrazo y beso a la distancia desde Chile. Hola, soy Lady Toody. Me disculpo por mi español. No he revisado desde la escuela secundaria. Muchas gracias por mi selección en el festival. Para mí es un gran honor. Es el primer festival que seleccioné mi video fuera de mi país. Monkey See, Monkey Shouldn't Do es mi primer cortometraje de animación. Al fin de mi formación, que tardó un año, debería creer una animación de 30 segundos. Debería creer la historia, los personajes, el guión, la storybook, la animación, la aplicación de color, todo. Quiero que todos se diviertan con mis creaciones, que sienten emociones, la alegría, la sorpresa, la risa, el llanto. Pero, es más bonito reír, ¿verdad? Por eso he creado esta animación. Para contar una historia que entretiene ante todo. Espero que puedan divertirse con mi proyecto que tiene un sentido del humor muy peculiar, como yo. Pero también con una cantidad correcta de ternura. Disfruten de la proyección y muchas gracias. Peace. 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 Peace.